¡Suscríbete al canal! Yo en campaña estuvimos recorriendo las colonias, las comunidades y el compromiso, la palabra que empeñamos fue muy clara. Aquí están incluso varios de los colonos de algunas colonias de nuestro distrito que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, yo me comprometí con ellos a ser una diputada cercana. Ellos en las calles nos reclamaban todos los días, durante los 45 días que estuvimos en campaña, nos reclamaban, pues esto, que los políticos o los candidatos vamos en campaña y les prometemos muchas cosas, pero después pasa el tiempo y ya no nos vuelven a ver. Nos buscan, nos quieren solicitar o pedir algo para su colonia, para su comunidad, y entonces ya no nos encuentran. Y yo me comprometí con cada una de las colonias a que íbamos a tener mecanismos de mucha cercanía, que íbamos a tener reuniones constantes, que ustedes iban a tener una oficina de enlace abierta para ustedes. Y el día de hoy estamos materializando precisamente eso que dijimos en campaña. Esta, más que ser una oficina, es una casa de atención ciudadana, que va a estar siempre viva, siempre abierta, siempre lista para recibirlos. Creemos que se convierte en un lugar donde ustedes se sientan con la confianza de acudir. Porque yo les decía que aquellos que vienen y hablan por sí mismos, pues tienen cierto mérito, que se acerquen y que pidan. Pero aquellos que vienen y hablan por su comunidad, que hablan por su colonia, para mí tienen un mérito mayor, porque no están pidiendo cosas para ellos. Porque como lo comentamos, y aquí vamos a buscar mucho a Dani, también en el municipio, áreas de donación, espacios donde las familias puedan estar tranquilos, puedan convivir. Todo eso que nos están solicitando lo vamos a gestionar para ustedes. Lo que quiero decirles es que yo me siento muy contenta, muy comprometida de abrir este espacio, que lo he dicho fuerte y querido. Los diputados hoy día estamos estereotipados. Si le preguntamos a la gente en las calles, ¿qué opinan de un diputado? ¿O qué hace un diputado? Seguramente no nos vamos a encontrar con comentarios muy positivos. Pero eso también creo que tenemos que irlo cambiando juntos. Yo estoy aquí para decirles que voy a ser una diputada que sí trabaja, una diputada que sí se prepara, que sí estudia sus temas, pero también una diputada que sí está cercana a los ciudadanos. Porque eso fue lo que yo vi en campaña. Me preguntaban los compañeros de los medios de comunicación en alguna ocasión si esta campaña, si el haber sido candidata por este distrito me había cambiado en algo. Y yo les contestaba que el ser candidata no me había cambiado. Lo que me cambió fue palpar la realidad de este distrito, la realidad de nuestras colonias. Porque vivimos desde Campales, en Jacinto López, vivimos desde persecuciones de pandillas, nos tocó, vivimos el tener que irnos de una colonia porque lo conflictivo de la situación que se presentaba. Y nosotros lo vivimos un día que fuimos de campaña. Pero esas colonias tienen esas problemáticas todos los días. Y son familias y negocios que viven encerrados. Llegábamos a una papelería, a una tiendita de abarrotes y realmente estaban tras los barrotes, por miedo a la inseguridad que está en estas calles, en estas colonias. Y nos comprometimos a gestionar lo necesario como diputados, porque también lo dijimos, hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer solos. Necesitamos el acompañamiento del gobierno estatal, del gobierno municipal. Y yo me comprometí a ser la gran gestora de este distrito. Y hoy, abriendo esta casa de enlace, quiero decirles que estamos materializando eso que dijimos, que íbamos a tener este espacio. Muchas gracias por toda su confianza. Muchas gracias por haber estado aquí. Esto, sin lugar a dudas, no sería posible sin el apoyo que recibí de todo mi equipo. Me siento muy contenta. Efectivamente, cuando recién nos designaron para contender por este distrito, nos decían que era un distrito muy complicado. Y a veces muchos no quisieron entrarle, porque era una tarea muy difícil. Pero aquí veo muchas de las caras que estuvieron acompañándome, que se la jugaron conmigo, que creyeron en el proyecto, que creyeron en mí, y que al igual que yo, se comprometieron con los ciudadanos. Y hoy están aquí porque me dicen, bueno, ya dijimos que íbamos a regresar, vamos a hacerlo. Entonces, decirles dos cosas que a mí me parecen importantes. Primera, esta va a ser una casa siempre abierta a todos ustedes. Aquí los vamos a recibir, aquí vamos a platicar, aquí vamos a gestionar, aquí vamos a tener talleres, vamos a tener cursos de forma gratuita para los ciudadanos de este distrito. Pero también decirles que vamos a generar el regreso a las colonias. Vamos a hacer una gira de regreso a tu colonia que comenzará la semana entrante, en el que volveremos a subirnos al transporte público para recabar ahí la inquietud de los ciudadanos. Vamos a estar en las colonias, como así nos recibieron en campaña, regresando con grupos de ciudadanos para ver cómo vamos a comenzar a trabajar. Porque de ahí deriva otra documental que quiero hacerles. Estamos en este distrito, vamos a implementar el Consejo Ciudadano Distrital. ¿Y esto qué es? Pues es precisamente hacer vinculación con los comités de colonos para poder generar un grupo que nos permita trabajar por el bien de nuestras colonias. En el trabajo legislativo, para platicar los proyectos que tenemos desde el Congreso, pero también en el día a día de los ciudadanos. Porque así como ustedes, con esas visitas a las colonias, cambiaron la forma en la que yo veo hoy mi realidad, yo también quiero contribuir ahora para cambiar un poquito la realidad que ustedes están viviendo todos los días en sus colonias. El año entrante, cumplo 10 años de militancia en este partido que me ha dado mucho. Me ha hecho crecer como persona, como profesionista, como mujer, y sin lugar a dudas esta experiencia que viví de representar a este distrito, me ha hecho una mujer fuerte, una mujer comprometida, y una mujer que va a trabajar por las causas de los ciudadanos. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy aquí, y para concluir mi intervención, no me quiero poner cursini romántica, pero quiero compartirles el último día, no lo voy a leer todo, lo prometo, chulo. El último día de campaña, el día 45 de campaña, antes de salir de mi casa, recibí una carta de mi esposo, y quiero leerles un párrafo que a mí me parece, pues que fue para mí una fuerza muy grande, que quiero que ustedes lo escuchen también. Dice, estás a punto de adquirir una responsabilidad muy grande, y creo que la mayor será poder volver a ver a los ojos a las personas a las que tocaste sus puertas y estrechaste sus manos sin miedo y sin pena, por no haber hecho tu trabajo. Volver con ellos a cambiarles la percepción de todo, cambiar junto con ellos poco a poco su realidad y volverla un poco mejor. Esa será ahora tu nueva responsabilidad. Esa es la responsabilidad que asumo hoy frente a todos ustedes. Muchísimas gracias.